Entre los que se encuentran la reconocida meteoróloga y presidenta de la Junta de Directores, Ada Monzón, a quien excusamos en la mañana de hoy, de igual manera al doctor Abel Méndez, director del Planetary Habilitary Laboratory de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, al doctor Brad Weiner, al codirector del Consorcio de la Subvención Espacial de la NASA para el estudio del observatorio, también al doctor Carlos Padín Bibiloni, el rector de la Universidad, Ana G. Méndez, bienvenidos todos, del recinto de Calle, a Carlos Rubio, nuestro director ejecutivo de la Oficina Estatal de la Conservación Histórica, al ingeniero Francisco Córdoba, quien es director del observatorio. De Arecibo, al doctor Gerardo Morel, director de la NASA en Puerto Rico, el Space Grand Consortium, a Luis Fernanda Zambrano, directora del Arecibo Observatory Space Academy, al arquitecto Pablo Ojeda, consultor del Preservation de Preservación Histórica, y al doctor Ramón Lugo, director del Florida Space Institute de la Universidad de la Florida Central. Para reiterar el compromiso que tiene este gobierno con el observatorio de Arecibo. Porque es importante mencionar a todos estos expertos científicos y estudiosos, porque han sido parte integral, no solamente del servicio que hacía el observatorio, sino del interés de que haya un esfuerzo común, de que nosotros podamos ir dirigidos a la reconstrucción del observatorio. Así que, por eso para mí era importante mencionarlos a todos, excusamos a aquellos que no pudieron venir durante la mañana de hoy, pero era importante la aportación que cada uno de ustedes ha hecho en este esfuerzo. Es por eso que hoy firmo una orden ejecutiva a los fines de establecer como política pública la reconstrucción del radiotelescopio del observatorio de Arecibo, para que resurja como un centro educativo de clase mundial. Por 57 años, esta facilidad de prestigio mundial funcionó como una instalación de investigación con capacidad de descubrimientos científicos y contribuciones para la seguridad nacional. La investigación científica, la educación, además del atractivo turístico. El gobierno de Puerto Rico está convencido de que el colapso del radiotelescopio trae una gran oportunidad de rediseñarlo, teniendo en consideración las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la comunidad científica para que sea relevante por décadas, que se pueda reconstruir y pueda volver a ser un centro de clase mundial para futuras generaciones. Esta orden contempla una asignación presupuestaria de 8 millones de dólares para los esfuerzos de reconstrucción, que debe incluir el remedio del daño ambiental con la remoción y disposición segura del material afectado, lo que ya comenzó bajo la supervisión de la Fundación Nacional de Ciencias. Reconociendo los valores culturales, científicos y sociales del Observatorio para la Gente de Puerto Rico y la Humanidad, la Junta de Planificación de Puerto Rico designó el área como zona histórica, que se había luchado por mucho tiempo, así que, como parte de este esfuerzo, también logramos que se fuera designada como zona histórica. Entendemos que tanto el Estado como el gobierno federal y el sector privado ayudarán con el diseño, la construcción y la eventual operación del observatorio. Quisiera, a pesar de que la hemos excusado en la mañana de hoy, que Ada Monzón, ¿verdad?, en algún momento va a hacer algunas expresiones, así que agradecemos a Ada por todo el esfuerzo y porque una vez ocurrió esta situación, nos comunicamos con ella para que uniéramos a todas las personas que de alguna manera estaban interesadas con la reconstrucción del observatorio y que esto que hoy estamos firmando sea una realidad. Primero, el identificarlo como zona histórica, que eso es importantísimo, se había luchado por mucho tiempo. Y segundo, la asignación del dinero para el diseño del nuevo observatorio. Así que me siento bien contenta por estos logros que hemos tenido en corto tiempo, gracias a todos los que comparecieron en la mañana de hoy y ser testigos de esta firma. Me gustaría, antes de pasar a la firma, dar la oportunidad de aquellos que quieran hacer alguna expresión. Me encantaría que pudieran acercarse y que hicieran una expresión para nuestro pueblo de ese compromiso y de lo importante que hoy comienza la reconstrucción del observatorio de Arecibo. Así que, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo Morel. Soy profesor de física en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y también soy el director del consorcio de NASA en Puerto Rico. Como saben, pues, hemos estado participando de estos esfuerzos para construir un nuevo observatorio del cual la gobernadora ahora también se hace parte a través de esta política pública del gobierno de Puerto Rico para crear el diseño de un radiotelescopio moderno y que sea capaz de traer nuevos descubrimientos científicos desde Puerto Rico y que también crea un espacio educativo para nuestros jóvenes y también un atractivo turístico para el crecimiento económico de la zona de Arecibo y pueblos limítrofes y de todo Puerto Rico. Quiero decir que esto es parte, ¿verdad?, de también de los esfuerzos que vienen haciéndose orgánicamente en todo Puerto Rico y también con colaboradores de Estados Unidos que resultó en ese documento que se envió a la Casa Blanca y al Congreso con más de 100.000 firmas. Que quiero darle gracias a todo el pueblo de Puerto Rico y a todos nuestros colaboradores fuera de Puerto Rico porque ese gran logro orgánico, ¿verdad?, que viene de las raíces de pueblo y espontáneamente de todas las personas que respaldan este esfuerzo se lograron esas más de 100.000 firmas, ya van por 110.000 firmas y que ahora se une este esfuerzo ya oficial del gobierno de Puerto Rico a través de la gobernadora con esta política pública que va a facilitar que ese reclamo que se hizo a través de las 100.000 firmas se cristalice ahora en un diseño que eventualmente va a resultar en la construcción de un nuevo observatorio, inclusive mejor que el que teníamos antes. Así que muchas gracias a la gobernadora y muchas gracias a todos los que firmaron ese documento que se envió al Congreso. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Córdoba, soy el director del Observatorio de Arecibo. Primero que nada, quiero darle gracias a la señora gobernadora primero por la oportunidad de estar aquí y por todo el apoyo que nos ha dado en este proceso. Sabemos que el Observatorio de Arecibo ha sido un ícono de la ciencia por más de 57 años y en ese proceso de descubrimiento científico, de ganar premios Nobel, de física, se convirtió también en un ícono de la cultura puertorriqueña y es algo que nos identifica a nosotros como una zona turística, como una zona de innovación, como una zona de ciencia. Que hay que reiterar realmente, y en adición a eso, una zona turística. Así que creo que hay que reiterar la importancia que ha tenido esta facilidad en la historia de Puerto Rico y en la historia mundial. Hay que reconstruir. Y creo que es importante mencionar que nos falta un instrumento como el que teníamos en el mundo de la ciencia para poder seguir haciendo los avances que son tan importantes para nosotros como humanidad. Y es, de verdad, nos da mucha felicidad ver al gobierno de Puerto Rico diciendo estamos aquí presentes, queremos comenzar este proceso, queremos comenzar el proceso de rediseño. Ya hay un white paper escrito que va a ser publicado pronto, que tiene conceptos de cómo se va a reconstruir el observatorio, haciéndolo el mejor del mundo, una vez más, por mucho que cualquier otro radioteloscopio existe en el planeta. Así que cuenta con nosotros, señora gobernadora. Gracias por el apoyo y juntos continuaremos hacia adelante para poder lograr restablecer este gran instrumento para la humanidad. Buenos días a todos. Muchas gracias, gobernadora, por el gran apoyo que nos ha dado a este proyecto. Como dicen los compañeros, mi nombre es Carlos Padín, soy profesor de ciencia, ese es el grado que a uno le gusta hacer, profesor. Bueno, estamos muy agradecidos. Esta política pública va a ser el empuje que se necesita para hacer realidad este nuevo proyecto del nuevo Observatorio Agresivo. Gracias al pueblo de Puerto Rico por darnos el apoyo en este esfuerzo. Este es un proyecto que, desde el trabajo que yo hago, que es la parte educativa, es extraordinario. Aquí se han formado más de 400 doctorados en el área de las ciencias atmosféricas, ciencias del espacio. Aquí se han hecho maestrías, bachilleratos. Pero lo más importante es ver a esos jóvenes cuando llegan allí y veían esa estructura, ese momento que era extraordinario, que ellos decían la ciencia es una posibilidad. La ciencia es algo que yo quiero estudiar. Y las ciencias son básicas para tener un pueblo que es creativo e innovador y para apoyar el desarrollo económico de este país. Necesitamos más personas estudiando ciencia. Todos tenemos la posibilidad de estudiar ciencia. Lo que necesitamos es tener la oportunidad. Y el observatorio se convirtió en eso, una oportunidad de poder estudiar la ciencia. Muchas gracias, muy agradecido. Y sabemos que este proyecto pronto lo vamos a inaugurar y estará usted con nosotros allí disfrutando del nuevo observatorio de Agresivo. Muchas gracias al pueblo. Muchas gracias a usted. ¿Quieres hacer una palabra? Pues quiero, creo que ya lo han dicho todo muy bien, quiero enfatizar el agradecimiento, no a través de nuestra generación, sino a las generaciones que vienen. Esto es algo que no es un legado a cinco meses, a seis meses, o una retribución inmediata a lo que estamos acostumbrados. Esto es algo a largo plazo que va a dejar un impacto en la historia, en las generaciones futuras de Puerto Rico. Como parte del movimiento de Save the A.O., quiero darle las gracias a nombre de más de 5.000 personas que están en nuestras cuentas en las redes sociales. Le queremos dar las gracias también a través de los científicos que apoyamos el observatorio, porque esto ha sido algo que no nos esperamos. No nos esperamos tanto apoyo, tanto de la administración, sí, porque es lo que teníamos que hacer, pero de parte del gobierno, poner, poner, como dicen, poner la palabra donde estaba la acción. Así que muchas gracias a nombre de las futuras generaciones que se van a beneficiar de este gran telescopio. Gracias, muchas gracias. Rubio, que ha sido importante la participación. Buenos días, Carlos Rubio, director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Para mí este momento es importante y es de gran alegría, precisamente por lo que todos ustedes han dicho. Aquí no solo se firma una orden ejecutiva hoy, sino que se aportan los fondos necesarios para el inicio de este gran proyecto de la reconstrucción del observatorio. Yo creo que es importante. Fue un compromiso que la gobernadora delante de nosotros asumió hace quizás un mes. Y hoy es una realidad. Así que estamos cerrando el año con alegría y con esperanza de que este centro histórico, porque, claro, yo como conservacionista veo el observatorio como un recurso histórico también, lo perdimos, pero además de perderlo, lo que eso significa es una nueva oportunidad para el radio observatorio, que todavía es un distrito histórico que sigue intacto con otras propiedades que quedan allí, para la comunidad científica y para el pueblo de Puerto Rico. Yo, mi mejor deseo de cara al futuro es que próximas generaciones digan, ¡Wow! Tenemos el radio observatorio de Puerto Rico y es pionero y es orgullo de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quién desea expresarse? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Verde C. Hernández, vengo en representación del arquitecto Ojeda. Soy conservador de la arquitectura. Nada, yo creo que se ha dicho todo, el observatorio de Arecibo es patrimonio de Puerto Rico, es patrimonio de la humanidad y tiene un valor incalculable para el mundo de la ciencia, pero para el pueblo de Puerto Rico es invaluable su valor cultural, turístico y social. Nosotros, ¿verdad? Yo trabajo en el Instituto de Cultura, nosotros estamos bien complacidos con la orden ejecutiva, se ha designado como zona histórica y también creo que debemos reconocer que una de las personas que ha trabajado esto desde el inicio, el personal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el doctor Juan Llanes, quien fue quien realizó la nominación para el observatorio. Así que, nada, muchísimas gracias, gobernadora. Yo creo que cuando analizamos, ¿verdad?, lo que hemos hecho en el corto tiempo de esa reunión que tuvimos, yo creo que lo más importante para el pueblo puertorriqueño es que cuando nosotros tenemos una responsabilidad tan grande como la que es gobernar un pueblo, no podemos dejar pasar por alto ninguna de las áreas importantes. Y yo creo que más allá de las gestiones que nosotros pudimos haber hecho como gobernadoras, dar un compromiso como pueblo, como gobierno, para que nosotros podamos volver a tener un radiotelescopio quizás moderno con toda la arquitectura y todos los adelantos que ha habido en la ciencia, era importante como un gran legado, ¿verdad?, para los estudios, para no solamente los adelantos científicos, sino también para todo el pueblo puertorriqueño. Así que, para mí, fue un inmenso placer. Quiero agradecer enormemente a Antonio Pavón, el secretario de la Gobernación, que fue medular en todo este proceso. Antonio no solamente nos asistió, también con la orden ejecutiva, y gracias también a los profesores que la trabajaron, sino también aquí lo más importante, que él le dio el seguimiento al dinero, a los recursos. Así que, quizás cuando lo veíamos un poquito difícil, ¿verdad?, porque estábamos ya, como decían, en las potrimerías del año, pero nosotros teníamos un genuino interés de que esto se diera, de dejar un legado en la ciencia también, y lo que representaba el radiotelescopio para todos los puertorriqueños. Aquellos que de chiquitos fuimos allí y nos asombramos al ver esa estructura tan extraordinaria, ¿verdad?, pues también nos dio mucha tristeza ver lo que había ocurrido, y no podíamos irnos sin poner nuestro granito de arena en la ciencia de que se diseñe, de que se reconstruya, y que nuestras generaciones futuras tengan sus radiotelescopios. Así que, gracias Antonio por ayudarnos en ese esfuerzo también. Así que, entonces, ahora vamos a lo más importante, a lo que deja plasmado este compromiso, que es la firma de la orden ejecutiva, donde se establece esta política pública, y la asignación de los 8 millones para la contribución de iniciar ese proceso de reconstrucción. Así que, muchísimas gracias, y nuestro compromiso seguirá, y por eso lo dejamos plasmado, para que sea el instrumento que también se utilice a través del gobierno federal para lograr esa sinergia que necesitamos entre todos para que se dé. Quiero dejar saber, por último, que la comunicación que hicimos al fideicomiso fue extraordinaria. Hay un compromiso de que continuemos trabajando y de que se unen al esfuerzo de todos los puertorriqueños porque podamos reconstruirlo. Así que yo creo que también eso fue un gran paso. Así que, muchísimas gracias, y entonces pasamos a la firma. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Así que a todos y a todas. Y que hoy, 28 de diciembre, comience la reconstrucción de nuestros radiotelescopios. Y que en algún momento en el futuro, Dios nos dé la salud y las fuerzas de poder inaugurar ese comienzo de ese radiotelescopio, que es patrimonio de todos los puertorriqueños y patrimonio también del mundo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias.